encargamos unas leyes en temo chiquita para de las obras operas como andamos el flaco del milán volvió canola que cura fc si a de mil si a de cananea algo bien estuvo histórico sí pues grabamos los cuartos parecía final la neta hola chamacos ya están listos para magdalena toda la gente que nos está viendo en los vídeos de youtube síganos compártenos y que no se les olvide 30 de junio el décimo aniversario de sus amigos de la que cura corteña con la compañero blanco y ahí está no una verdad oye a lo que se llama coche ganamos pasamos a los cuartos de final nos vemos el martes nos vemos este martes a las 10 de la noche en la antena hazlo bien vamos sobre el primero ya me rito empezamos a tocar aquí dale a muy bien si los ponentes me van a tocar y en la noche que te rean ¡Suscríbete! 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 Escena bonito, la voz y la voz oder, oder, oder. Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más desposito Baja más, baja más desposito ¡No sale! ¡Hola! ¡Sake la botella! Te dice el contraño que anda Tenga la interpreta de verdad Una es la que suy mando de llamarla Tenga la interpreta de verdad ¡Era la voz se me salió con la botella Y la sin caecito de ña a una para ir a mella ah 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 y y el incenso de los vecinos hoy, es Luisito Maitorina, Luisito Mavoso, y bueno como baila, guapo y el mes es, 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 el mes es 2 Gb y acá, 6 secondes, vamos 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 18 19 19 20 20 20 21 20 21 22 23 23 24 22 23 24 24 25 ¡Gracias! 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 Eres algo lindo indio ¿Por qué me pones volví a ti? ¡Gracias! Si yo ren letting a marme En Vale, yo pedir tu mano ¿Por qué te ayunque de nevera? Que Heaven heidad en la fe Pero si tu me das tu mano No alcanzarías feliz mi hermano ¡Gracias! Si tu problemas te llenas Y más de la mañana Indiacivialense en第三 El hombre blanco No, señora Pache, no me te guste No, señora Pache, puede más de él Yo no quería venir, sabía que me iba a doler Pero me dijo mi mamá, anda, hijito, vete a guapacar Como en los rostillos, ahora Y este es que tú, con chato ¿Qué quieres hacer? ¡Telecabina! ¡Qué emoción! ¿Quieres que tragan? ¡Traven de verdad! ¡Sí, te leen! ¡Fánzese, fánzese, fánzese! ¡Mi respeto por los cuantos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una, no, no, no! ¡Te lo perdido, compadre! ¡Y te lo perdido, sí, por qué! ¡Y eso es! ¡Y este se va la p*** 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 ¡A ver, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! Desde el buen mano repetido ahora que se baila toda hora y no deja de bailar y no deja de bailar y no deja de escucharla te enamoré de su rito, cada vez su soja te invita a bailar y no, ah... Vivi con él, todo lo piso no lo cante Vivi con él, todo lo piso no lo cante Repíteme, repíteme ese pasito Es el guapado repetido, una que se baila en toda hora y no deja de bailar Ojalá escuchar la tierra, morales o rico, ojalá en su sopecita amor Me dice que el truco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que le pareció a este solo out? Solo out, algo bien. Mira, le van a dar besos a mi compadre. Que le pasó al solo out? Todo bien, todo bien. Por eso me pagan. Que le pareció a este solo out? De lo mejor que he visto en Miami. Que culo norteño presente. Y lo mejor que va a haber. Y a ustedes compadre, que le pareció a este solo out? Mira compadre, yo te voy a decir una cosa muy breve. La gente que nos ha mirado cuando andamos con el show y todo el pila. Se hace o no se hace un refuego algo bien compadre. Cuando estamos tocando. Que me tocan la del venado. Es que es el pedo porque se pueda tocar romántico. Es importante plebe, que nos acompañen en los eventos. Créanme, no se van a arrepentir de nada. Los invito a que vayan a este décimo aniversario. Se lo digo y se lo repito una vez más. Este décimo aniversario. Mira, estamos ensayando algo. Y mira. Una lumbre pa. No, 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 no. Respeta. No, estoy jugando pa. Vayan a este décimo aniversario. Se va a poner bien machín, la neta. Saludos para aquí, Juan. Saludos para la Copa del Ciudad de Cananea. Muy buen partido. Algo bien. Aquí me lo hizo ir el partido. Ah, ya, ya. Golecito. El viejo. ¿A ti qué te pareció, Luis? Se acabó como tres cajas de cigarros. Este solo out. ¿Qué te pareció este solo out? La verdad estuvo muy suave el partido de noche. ¿De qué estás hablando? La verdad ganamos humildemente, pero 7 a 5. Ni modo. No jugué, pero con mi pura presencia. Dos cajas de cigarros, pa. Dos cajas de cigarros, pa. No, deja tú la caja de cigarros, güey. El gol del Juan. Ángela. ¿Qué pasó, pa? Se llevó a todos el guá por la banda. Ay, lo que querés, qué querés. El guá me la puso el hueco y la agarré. ¡Pum! Lo maté al portero. Se murió. Así nomás. Está tirado todavía ya, güey. Bueno, nos despedimos, raza. Acá Magdalena, el palín. Un día más. Un fiel más en el mundo. Se anda agarrando los vlogs, güey. Vaya, este morro. Oye, oye, Luis. Oye. Uno se paga la ching en la música de aquel guato con el del cencerro, pues. No, güey. La gente, güey. Yo creo que voy a tocar el cencerro. ¿Cuánto con todo el grupo? Tira. Una etiqueta en Instagram, por favor. Mira, aquí estamos con un compran camarada de aquí. ¿Dónde eres usted, Magdalena? No, no sé. 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 No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Y tal, mi gente? Así les pedimos un vlog de acá desde Magdalena de Quino. Muchísimas gracias a toda la gente que vino a apoyarnos. Algo bien, la neta. Igual estamos pendientes en las redes sociales porque viene el décimo aniversario de la que cubre a plebe. Así que no pueden faltar. Ahí los esperamos. Y muchas gracias por ver los vlogs. Saludito al niño Mateo que ahí nos está viendo. El niño Mateo, saludito. Estamos pendientes de una grabación. Con el favor de Dios, próximamente va a salir con nosotros. Es uno de nuestros grandes admiradores. Le mandamos el saludo y a toda la gente que nos apoya y nos ve en las redes sociales. Muchísimas gracias. Ahí estamos. ¡Chao!